Hola mis amores, bienvenidos otro día más a mi canal y el día de hoy como lo dice el título bueno pues les vengo con la mala noticia y a explicar toda la situación de lo que pasó para que no se queden en el aire y por eso tuve y decidí hacer este vídeo específico y de igual manera les voy a dejar los otros clips más adelante para que ustedes puedan ver y comprender. Sí chicos como lo dice el título estoy súper mal ya ahorita ya terminando el embarazo y culminando y los resultados de las tres pruebas salieron todo súper mal. ¿Qué pasó? Este, me mandaron a hacer una prueba, así fue que empezó todo ustedes vieron y ustedes estuvieron conmigo desde el inicio me mandaron a hacer una prueba del azúcar y ese día me agarraron desprevenida, pero nosotros siempre uno cuando se va a realizar exámenes uno tiene que hacérselo en ayunas. Entonces estaba aquí con el apuro vamos, vamos, vamos a mi pozo apurado y nosotros dije bueno fuimos ese mismo día y ella había desayunado era como las una de la tarde, fue horrible porque uno tiene que tomarse la glucosa no me quiero ni acordar y no quisiera, ustedes si luego investigan la glucosa te ponen a tomar como un líquido que sabe súper mal, es una cosa asquerosa déjenme acomodarme, es una cosa asquerosa una cosa es que yo les cuente y otra cosa en verdad es que ustedes tengan que hacerlo, o sea de verdad la prueba es horrible y espero no tienen que pasar por eso otra vez en mi vida, es asqueroso sí, entonces la primera prueba yo no estaba en ayunas y la prueba salió súper mal me dijeron que me tenía que hacer una segunda prueba, como les había explicado yo la primera, yo dije que ay, esa prueba salió mal porque yo había desayunado, así que el porcentaje yo dije tal vez va a salir alto porque ya desayuné y obvio tengo azúcar en el organismo correcto, fuimos a hacer la segunda prueba y fue como ustedes vieron en los videos anteriores y en los vlogs que yo no pude resistir la glucosa en mi cuerpo ese día sí fui en ayunas, me fue horrible fui al baño, vomité, traté de resistirla ay, yo oré de todo, no se pueden imaginar, pero vomité todo me hice poco, ok, todo el mundo se dio de cuenta vomité, me hice poco, oré, no podía hacer nada de eso y todo lo hice automáticamente me llamó el enfermero y me dijo cancelamos la prueba porque tú tenías que resistirla en el estomago así que te tienes que ir a tu casa, perdimos ese día ok, fuimos, no sé qué, me regresé, chévere y me dijo, tienes que regresar la otra semana que ya ustedes fue la última prueba que vieron y fuimos el lunes entonces cuando fuimos el lunes, ese día como vieron, sí lo pude resistir, gracias a Dios aguanté, resistí tres horas, imagínense, tres horas ahí sentada aguantando eso, el estómago, todo se me restorcía la bebé, o sea, fue horrible porque estaba en ayunas la bebé moviéndose, horrible con el azúcar adentro porque como la glucosa, o sea, es horrible entonces, pasaron los días, pasaron como cuatro días entonces, llama a mi esposo y le dice bueno, ustedes tienen otra cita, la cuarta cita que es ahorita lo que van a ver y porque su esposa salió súper mal en la prueba y tiene diabetes gestacional y el azúcar alta y yo creí que no lo puedo creer pero aquí tengo una amiga y mi amiga me dijo bueno, yo también tuve diabetes cuando estaba embarazada con mis dos embarazos antes de eso ya aún tenía diabetes así como yo jamás he tenido diabetes, nada de eso y le dio lo mismo entonces, ella me dijo te van a poner a dieta, que esto que el otro día no, fuimos, ahí fue donde me explicaron aquí les voy a dejar el clip para que ustedes puedan comprender y ver la seriedad del asunto y lo que tengo que hacer todos los días cuatro veces al día hasta el final hasta que dé a luz así que aquí les dejo el clip para que puedan ver bueno, chicos, voy por la tercera cuya ya del día de hoy eso de lo del azúcar esto es así esta es la maquinita que utilizamos para medir tenemos que usar siempre para limpiarnos antes de la apoyada este cosita de alcohol y esto es lo que me va a apoyar aquí están me dieron que pocotón de las apoyaditas para pincharme las agujitas y por último aquí están como las laminitas que nos van a medir entonces ya como les digo la tercera vez de este día entonces lo que hacemos es vamos a tenemos que sacar esto imagínense es horrible tengo el dedo hinchado de tanto lo quitamos aquí vamos entonces le colocamos eso ya este es mi tercero cuarto día en esto imagínense ya van ocho nueve diez este la onceava cuya aquí me limpio el dedo que este es el dedo que me recomendó la doctora para hacerlo ahora lo siguiente que hacemos es que vamos a colocar la laminita esta la mariposa va para afuera si pueden ver entonces la metemos aquí en la máquina y al mismo tiempo la prendemos si pueden ver ya se prendió y está mandando lo de la gotita entonces lo siguiente tenemos que hacer es lo peor la apoyada aquí vamos aquí vamos miren o sea ya tengo aquí está el pedacitito y lo que vamos a hacer es a echarlo aquí y ya mandó el sonidito esperemos que no esté alta gracias a Dios me falta poco está ahí 8 39 40 me faltan solamente 3 3 puntitos para que casi me hubiera pasado pero gracias a Dios está en 137 si pasa de 140 estoy con la azúcar alta pero estoy en el rango cerquita así que para que ustedes puedan ver pero esto fue el resultado 137 del almuerzo bajó nada más un centímetro 2 porque yo digo un centímetro pero le digo así para que me pongan a internet porque en la mañana me midió 139 ahorita tengo 137 y antes del desayuno me había medido 70 así que miren cómo se disparó el azúcar y eso que estoy comiendo midiendo las cosas pero bueno si mis amores y regresamos así como vieron 4 veces al día tengo que medirme el azúcar una vez apenas me despierto antes de desayunar una hora después de desayunar una hora después del almuerzo y una hora después de la cena gracias a Dios todos estos días que me he estado midiendo el límite más alto o sea después de 141 como vieron en la maquinita así está después de 140 o sea 141 es el nivel alto y queda ahí estás en alta pero mi límite máximo ha sido hasta 139 el máximo en toda esta semana pero la verdad es súper difícil porque el dedo me duele tengo el dedo hinchado este dedo es en el que me la realizo o sea es horrible porque tengo que llevar una dieta que no puede pasar de los 15 gramos de carbohidratos tengo que tener todo controlado así puedo comer mucha proteína que es carne mucho pollo huevo pero no puedo pasarme de comer mucho pan no puedo comer arroz así no puedo comer pastas nada de pizza me he prohibido el azúcar el helado yo comía mucho helado azúcar no sé qué tengo prohibido completamente comer todo eso si me tomo un té el té tiene que ser sin azúcar o sea es una cosa horrible e impactante yo nunca pensé o sea es obvio que todos estamos expuestos a la diabetes que toque lo otro pero yo siempre he comido súper bien yo siempre me he cuidado excelente yo jamás he tenido ese problema entonces yo solamente con el embarazo yo no como algo extra yo no soy de comer mucho yo como solamente antes del azúcar que enterarme solamente comía tres veces al día y mira demasiado pero mi cuerpo este al parecer no la está procesando bien ahora en el embarazo porque ustedes saben que el organismo de uno cambia de verdad estoy su o sea yo quedé en shock cuando me dijeron que yo tengo diabetes yo dije what como que tengo diabetes o sea me dijeron así tres pruebas y las tres que salieron súper mal así que sí chicos y chicas yo igual voy a tratar de grabarles con los días para que ustedes vean las cuatro o sea tú te imaginas o sea yo que tú estés durmiendo y tengas que pararte y que man tengo que pincharme el dedo y o sea mi dedo está casi hinchado este me duele de tanta apoyada esto está súper horrible es súper difícil porque ya mi cuerpo y yo estoy adaptada a comer una cosa y a comer algo y a llenarme y yo ahorita no puedo hacerlo o sea ni siquiera una sopachina me dice miro mi sopachina me encanta y la sopachina tiene 23 gramos o sea solamente yo tengo hasta 15 gramos para comer y la sopachina tiene 23 entonces ya me estoy pasando y que uff y automáticamente corro el riesgo de que se me suba el azúcar así que estamos en salud yo tengo que comer puros vegetales proteína y los carbohidratos en mínimo y me lo suben automáticamente el pan me sube el azúcar es que rapidísimo porque el día que me dio 139 creo que fue antes de ayer yo estaba en 70 cuando me desperté entonces me desayuné un pan integral negro que ella me dijo que podía pero no mucho era un pedacitito cuando yo me la medí la hora después del desayuno estaba en 139 de 70 o sea eso pedí que así que sí chicos y chicas estoy pasando por este momento súper horrible y difícil gracias a Dios estoy intentando luchar y seguir adelante gracias a Dios la bebé está súper bien gracias a Dios está súper bien es una guerrera es una luchadora pobrecita tenía que pasar esto aquí adentro pero la verdad estoy pasando súper mal es difícil porque yo oh tío puyar mi pincha yo le tengo un miedo a las agujas y la vida me castiga y me pasa algo así o sea todos los días y sí chicos y chicas ese es el momento súper difícil que estoy pasando porque ya ustedes pueden ver o sea yo comí bien según yo pero me parece mi cuerpo no está asimilando el azúcar ahorita tengo que medirme como les digo las 4 veces al día ya no puedo comer nada de dulce eso sí me ha dolido no puedo comer nada de dulce nada de eso nada de carbohidratos como es pura zanahoria vegetal es que asco o sea yo los como me gusta pero no es algo que yo pueda tolerar todos los días pero ahorita sí me toca hacerlo y ser fuerte y seguir adelante hasta el final del camino para que no se me suba el azúcar y después tener complicaciones porque corro el riesgo de que después del embarazo pueda quedar sufriendo de eso así que imagínense no yo primero yo no quede con nada de eso porque hasta el momento la he sabido controlar y llevar de la mejor manera pero sí chicas y chicas yo igual le voy a ir grabando todos estos días para que ustedes vean que o sea aunque esté en la calle y pase una hora tengo que hacerlo porque es como un control y todas las semanas entonces ir al doctor y a la doctora para que ella me mida y me controle eso así que sí chicos y chicas es súper difícil no importa si uno está súper flaquita porque yo ni siquiera tengo un alto peso en el embarazo o sea yo estoy súper bien no aumente o sea todo y traté de hacer lo mejor posible pero mi cuerpo es así y a muchos nos pasa así que sí chicos y chicas eso fue todo por el video de hoy los quiero muchísimo gracias siempre por sus buenos deseos y nos vemos en el próximo video o vlog chao